¿Qué es Gerardo Zofovic? Antes de entrevistar a Gerardo Zofovic, pensaba que es una persona que genera temores, tal vez inhibiciones entre quienes lo entrevistan. Vamos a ver cómo me va con Gerardo, creo que es un personaje muy rico para descubrir. Bienvenido Gerardo, ¿cómo te va? Gracias, Sarri. ¿Vos sos una persona que en la vida eligió ser amado o ser temido? No, por supuesto que elegí ser amado. Y lo he conseguido, tengo el amor de mi gente, tengo el amor del público, esto lo compruebo día a día, estoy permanentemente, o sea, no me escondo, estoy en la calle. No, no está claro que sí. Estoy en mis teatros. ¿Pero asumís que generás en quienes trabajan como temor? Yo creo que es un temor reverencial que se ha dado con los años. Yo soy la figura más antigua de la televisión, tengo 50 años de televisión y sí, hay gente que de pronto se encuentra conmigo y... Y tiembla. Y se pone a temblar, o gente que convoco para trabajar conmigo y creen que entran en la cueva del terror. ¿Algún mérito hiciste para esto? A lo mejor a veces te enojas mucho, te chivas, sos perfeccionista. No, es mito, sí, creo que soy exigente, pero la exigencia comienza conmigo. Soy el primero, me autoexijo desde siempre. ¿Que sos despiadado con vos mismo? No, no, no soy despiadado con nadie, tampoco, soy bastante indulgente conmigo, pero me exijo, me exijo, entonces, y todo esto viene a partir de que uno convoca a mucha gente. Y soy un generador de fuentes de trabajo sobre la vida, mucha gente. ¿Sos, perdoname la pregunta, en algún caso maltratador, Gerardo? No, tampoco, tampoco, al contrario. Los que trabajan conmigo te lo van a poder confirmar. Cuanto más me enojo, más bajo hablo. Es como una reacción natural. Esto de que esté hablando bajo no quiere decir que estoy enojado con vos. No, está muy bien, o sea, si fuera tendrías el derecho. ¿Pedís disculpas o te cuesta pedir disculpas? Porque alguna vez en ese enojo a uno le pasa... Cuando se dio la situación le he pedido disculpas. Gerardo, cuando era chico... Y las aceptó también. Las aceptás también. ¿No sos rencoroso? No, no, soy memorioso. Memorioso. Entonces, ¿sos un poco rencoroso o no? No, soy memorioso. Está bien, bueno, pero a veces es que hay que olvidarse para perdonar. Bueno, de pronto le concedo esa licencia a mi memoria. Está muy bien. Cuando eras chico tus padres te exigían mucho, volvías del colegio y se traías, no sé, un 9, te preguntaban por qué no un 10, te preguntaban cuánto había sacado Fernández, cuánto había sacado Pérez. No, en este caso no había nada de eso, no había exigencia. Mis viejos eran fantásticos, eran maravillosos. Además tuvimos la suerte, Ubito y yo, mi hermano y yo, de vivir con un matrimonio de una armonía que años después de muertos los viejos siempre lo analizábamos con Hugo y tratábamos de recordar alguna vez que se hubieran peleado delante nuestro y no, no podíamos encontrarla. Ahora, ¿no peleaban porque había armonía o porque tu mamá estaba como tratando de que tu papá estuviera contento? Vivieron enamorados todos. Vivieron enamorados. Y además, en mi caso particular, eran casi siempre 10, eran muchos 10. ¿Sos un tipo celoso, Gerardo? ¿Celoso? ¿Celoso? Sí, soy celoso de mis afectos. No tengo celos de Sofía porque tengo la seguridad absoluta en el caso de mi mujer, pero de pronto soy celoso de los hijos de Sofía. ¿Por qué, por ejemplo? Ahora, contame mi historia. No, porque, bueno, ya esa vida, la relación que tenemos nosotros desde hace muchos años se concretó con nuestro matrimonio porque yo tenía ganas de que fuera la señora de Sofovich. Pero Sofía es una madre admirable y a mí me parece realmente fantástico que sea así. ¿Y por qué vivimos en casa separada? Precisamente para no alterar la paz de sus hijos, el lugar donde se criaron sus hijos, el colegio al que van sus hijos. Y en ese sentido, Sofía hace el sacrificio de ir y venir, ir y venir. ¿No tendrías paciencia? Por más que los quieras a los chicos hay una edad que uno no tiene paciencia. No, no, a esta altura no tendría paciencia. Los quiero mucho a Agustín, a Joaquín. ¿Te hubiera gustado tener un hijo con Sofía? ¿Estuvo en los planes? Sí, pero no, 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 no ahora, no ahora. No, pero hace muchos años que estás con ella. Sí, pero ya no, no. No, ya no. En su momento lo barajaron. Yo creo que hay una edad para tener hijos, porque yo podría tenerlos, y estoy condenando a mi hijo a ser un huérfano prematuro. Coincido absolutamente. Por más que estoy sano, pero de cualquier manera puedo vivir un año, 10 o 20. Como cualquiera de nosotros. No quiero un chico que esté pensando que el viejo se le puede morir en cualquier momento. Seguro. Bueno, a ver, la pregunta es un poquito grosera. ¿Te cagás en la muerte? Porque sos un tipo que estuvo con algún asusto cardiológico, no sé si al borde del knockout, y al otro día ya estás fumando, laburando, como diciendo, a mí no me va a pasar. Y si me pasa, me muero como soy. No usaría una palabra tan dura como la que usaste vos, pero yo no le tengo miedo, ¿no? ¿A qué le tenés miedo? ¿Al deterioro? La muerte es un momento de la vida, así que la tomo como tal, y ni pienso en la muerte, y vivo cada minuto de mi vida, y lo he dicho muchas veces, estoy en la etapa de amanece que no es poco. ¿Crees en la reencarnación? Suponés que estuviste aquí anteriormente, no. No, soy agnóstico. ¿Nos morimos y listo? Sí. Hice un esfuerzo para ser agnóstico y no ateo. Y contame una cosa, ¿la muerte de tu hermano ya la pudiste superar? No, sí, la superé. ¿Cuántos años pasaron ya? De la muerte fue hace seis años. Seis años. Seis años aún. Quieres decir que la superaste. Sí, la superé, es decir, la absorbí porque Hugo tuvo la dignidad de esconder su enfermedad. Fue un cáncer fulminante de esos. Se le declaró y en seis meses se lo llevó. Incluso en algún momento desistió de seguir con la quimio porque decía, demasiado dolor, Gerardo, no lo aguanto. Y el día que me lo contó, me dijo, esto te lo cuento a vos y lo sabe nada más que Celia, que es mi cuñada, y te pido por favor que sea un secreto, no quiero que nadie me tenga lástima. Y vivimos esos últimos meses de él como nunca, nos habíamos reconciliado ya hace un tiempo, después de estar cuidados muchos años, y nos veíamos dos, tres veces por semana, salimos a comer, hablábamos por teléfono dos veces por día, todos los días, de manera que me fui preparando, sabía que era inevitable, igual que lo sabía él. Y ya te digo, murió con una dignidad maravillosa. ¿Y por qué estuvieron peleados, si se puede saber? Por boludeces, esa es la verdad. ¿Boludeces tuchas o de...? No, celos profesionales. Lo que pasa es que yo empecé primero en la profesión, Hugo estaba trabajando, y dormimos en el mismo dormitorio, compartimos el dormitorio hasta que yo me casé. Y venía, me espiaba lo que yo escribía, y entonces me tiraba ideas, y eran buenas ideas, y un día le dije, larga del trabajo y vení, hagamos rubro. Y bueno, ahí empezó un poco la discusión, porque primero iba un porcentaje, después se me pidió más y más, después era una cosa así. Y en su momento, cuando a Hugo le fue tan bien con Olmedo, ¿eso cómo lo tomaste vos? Esta es una historia que nunca conté, le fue tan bien gracias a mí. ¿Por qué gracias a vos? Y disculpame que te lo pregunte así. Porque yo venía rompiendo todo con la operación y polémica, en los programas de más rating, con la historia argentina. Y Hugo y el Negro estaban siempre en otro canal, y los levantaban porque los mandaban a competir contra nosotros. Los de Costa Pobre eran una realidad, había mucha pobreza. Hablé mucho, la verdad es que es un tema... Y bueno, un día tuve una pelea con el Gordo Porcel, largué todo, fui a decirle, en ese momento a mí me interventó en el canal, le dije que largaba. No, no puede, es el programa número uno de la televisión. Y bueno, le digo, me voy, no, no me podés dejar sin programa cómico, llamalo a mi hermano y a Olmedo que están en banda. Que estaban auténticamente en banda. Pero no, no les va bien, no, no les va bien porque están compitiendo contra el monstruo que estamos haciendo nosotros. Pero Hugo es un gran autor y Olmedo es un cómico. Yo había hablado con Olmedo, con Olmedo nunca dejamos de verlo. Aún cuando trabajaba con Hugo y después de esto, comíamos una vez por semana, hablábamos por teléfono, era una relación muy entrañable la de Olmedo conmigo, igual que con Hugo. Y un día le digo, negro, mirá que toda la gente que está conmigo está ganando fortunas. Y vos estás afuera de esto, vos sabés que tenés los brazos abiertos. Sí, pero no lo puedo dejar a Hugo, el negro en ese sentido era muy noble. Y bueno, y así se dio, esto es la primera vez que lo cuento, mirá. ¿Qué defectos admitiste en el Gerardo, si es que tuvieras defectos? Puede ser que soy crédulo con la gente. Y todo lo contrario es lo que... ¿Te estafaron muchas veces? Y sí, me estafaron, pero más que nada, me estafaron económicamente, pero me estafaron de acá, que es lo más bravo. ¿Y en el amor fuiste lo correspondido alguna vez? ¿O toda mujer que te propusiste tener la tuviste? ¿O la sedujiste? Fue bastante exitoso, sí. ¿Pero hay alguna de la que te acordás hoy que no hubo manera? No. ¿Todas dijeron que sí? Estás mal acostumbrado. Pero esto ya parece fanfarronería. Pero sos un tipo fachero, exitoso, ¿por qué no te iría bien? Pero yo ahora soy un león nervígoro, como decía Perón. ¿Cuántos años estuviste con Carmen? 31. 31. Y hoy en día me dijeron que la relación es muy buena. Excelente. Hablábamos todos los días, está protegida, por supuesto. Es más, la semana pasada me dijo que quería que comamos los tres. Además tiene diálogos. Cuando atiende el teléfono Sofía en casa, charla. Y esos años que estuviste con ella... Es óptima relación, así que... Sí, sí, muy buena relación. Y esos años que estuviste con ella, ¿era fácil ser fiel? Porque tenías todas las tentaciones. No sabe, no contesta. ¿Y hoy en día es fácil ser fiel? Hoy sí. Hoy es fácil. Hoy es más fácil que antaño. ¿Por qué? Porque uno está más cansado. Y porque ya a los 72 pirulos y con una mujer como Sofía, ¿qué vas a buscar afuera? ¿Tú más viagra? Ocasionalmente. Tu mujer es buenísima, te felicito. Además parece ser una mujer encantadora, más allá de lo físico. ¿Te la enganchaste, entre comillas, rápido, costó? Porque fue difícil, ¿te gustó más? También fue un enganche mutuo. ¿Sí? Sí. ¿Las mujeres, si viven con vos o por el contrario, se desenvuelven para seducirte? Depende de qué mujer. ¿Se te regalaron muchas minas, Gerardo? Sí, es lo que rechazo, el regalo lo rechazo, es una cosa instintiva. ¿Minas muy famosas? No, ahí no hubo regalo. Puede haber habido romance, pero no regalo. ¿Tuviste romance con mujeres muy famosas de la Argentina? No sabe, no contesta. Los caballeros no tenemos memoria. Está muy bien. Pero tenés buenos recuerdos, más allá de no ser nombres propios. Tengo recuerdos para cinco memorias. ¿A qué edad hiciste tu primer millón de dólares? ¿Te das en memoria si en la AFIP tengo declarado un millón de dólares? No, después lo perdiste a lo mejor, pero en su momento, a los 28 años, por ahí, cuando decías. No, era más difícil ganar. A los 30 y pico, 40, cerca de los jóvenes. Sí, 35, 36. ¿Eras de los que pensaban cuando hago mi primer millón de dólares si ya está o sabías que iba a ser insuficiente? Es que parecieron así. Mirá, te voy a contar una cosa. Éramos, recién empezábamos y yo era muy amigo de un muchacho que después terminó, no lo voy a nombrar, teniendo una importante agencia de publicidad. Íbamos a comer a Pipo, a Pepito, ahí en la calle Montevideo, el churrasco, los fideos. Y nos juntábamos y en ese momento los dos tenían un buen trabajo. Yo trabajaba en radios publicidad y en noticias gráficas, tenía dos sueldos. Me compré el primer coche. ¿Qué coche era? Un Pia 600. Pia 600. Salí a la calle y creí que la gente me miraba como si me manejara un calle. Y nos sentábamos y teníamos a pensar que hay gente que gana 100 lucas por mes. ¿100 mil pesos eran 100 lucas? ¿100 mil pesos que gana en esa época era plata grande? Y ganaremos una vez y nunca, no es fácil. Y los dos llegamos a ganarla bastante pronto. Y en el casino, esta locura, porque en su momento, no sé ahora si se domó esto que te encantaba jugar al casino, viene de cuando eras chico y vas a Mar del Plata y no tenías tanta plata para jugar. Sí, claro. ¿La ruleta te gusta o te gusta a qué punto iba? No, 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 jugado a todo, jugado a quien hace pies más lejos, cualquier cosa, la chapa del coche que viene. ¿Es una cuestión de poder? ¿Qué te pasa? ¿Hay adrenalina? ¿Hay vértigo? Sí, la cosa lúdica, la cosa lúdica genera adrenalina. Entonces, si te va, quizá en mi caso, te va tan bien, te va tan bien en todo, querés hacer lo imposible que es ganarle al casino. ¿Te comiste malas, te comiste palizas? Pero me comió palizones. En un momento dije, estoy loco. Yo nunca hice psicoanálisis, practico fuertemente el autoanálisis. Es muy de los soberbios eso, ¿eh? Es muy de los soberbios eso. Eso porque debes ser de los del psicoanálisis. No, 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 digo que hace a una persona capaz de escucharte. No, para el tema del psicoanálisis, lo que hacemos autoanálisis es soberbia. A mí me ha dado muy buen resultado y te estoy contando como ejemplo. ¿Y quién dice que te dio buen resultado? ¿Lo decimos mismo? Es claro que me dio buen resultado. Si llegué hasta acá, indemne, y en la posición en que estoy... ¿Qué significa estar indemne? ¿Cuál es el parámetro para estar indemne? Espera, te termino de contar algo. Dale, 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 perdóname. Dame tiempo para contestar una. Sí, 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 bueno, me pasa que me apasiono, perdóname. Entonces dije, estoy loco, estoy jugando, gano fortunas y al final nunca tengo patrimonio porque me agarro, entraba al casino y era como, salían los dos colmillos, se me infectaban los ojos de sangre y podía perder una fortuna en una noche. Y dije, esto lo tengo que cortar. Entonces no voy a jugar a nada por cinco años, no voy a probar a mí mismo. Y por cinco años exactamente no jugué ni al truco por la consumición, a nada, a nada. Y bueno, cuando terminé los cinco años estaba consolidado económicamente y lo primero que hice cuando cumplí los cinco años de no jugar a nada fue tomarme el avión a las vegas. ¿Qué te haría creer en Dios o en una inteligencia superior? ¿Qué cosa tendría que pasar para que vos digas, no soy más agnóstico, soy creyente? No, únicamente me lo tiene que explicar él mismo. Hay una frase, es de un poeta anónimo que dice, Dios, no sé qué hacer contigo, si adorarte o perdonarte. Eso también es muy soberbio, ¿no? Era un poeta muy soberbio también. ¿Qué es la humildad? La humildad es aceptar este reportaje. Muy bien. Estoy expuesto totalmente a tus designios. Ajá. ¿Sos una persona a la que le quedan muchas motivaciones o hoy simplemente la vida transcurre y listo? No, tengo un montón de motivaciones. ¿Por ejemplo, Gerardo? La motivación de este casamiento flamante, que es por el amor que tengo por mi pareja, por Sofía. La pasión que tengo por el espectáculo en todas sus formas, que sigue exactamente igual que cuando... Siempre estás pensando cosas nuevas. No puedo parar. No puedo parar. ¿Y qué te enamoró de Sofía? Además de que, bueno, es muy mona lo que uno ve afuera. ¿Pero qué te enamoró de ella? Sí, pero no es solamente la belleza. Es una mujer espléndida. Sí. Pero es una mujer espléndida por dentro. Eso es lo que me enamoró. ¿Y te sorprenden algunos comportamientos tuyos donde decís, inevitablemente estoy enamorado, yo esto no lo hubiera hecho así, no? No, pero no me sorprenden. Es el síntoma natural. ¿Sentís que con ella tenés una pareja parecida a la que tenían tus padres, como señalabas al principio del programa, que era toda armonía? No, no, no. No hay una pareja igual a la de mis viejos. No. No, con Sofía tenemos una pareja divertida, aparte de amante. Es muy divertida. Nos peleamos, discutimos. ¿Quién afloja primero en una discusión? ¿Quién es el más orgulloso de los dos? Cualquiera de los dos. En una pareja lo fundamental para la supervivencia de la pareja es el empate. Donde uno de los dos se pierde, se fue al demonio de la pareja. Y no debe ser fácil ser hijo de Gerardo, porque las personas muy exitosas y triunfadoras, los hijos no les resulta fácil. ¿Cómo es la relación con tu hijo? ¿Cómo fue la relación con tu hijo? Es complicada. Es complicada. Sí, es lo que, para los que creen en el psicoanálisis, sería el síndrome de hijo de padre rico y famoso. ¿Te afecta la crítica? ¿Ya no le das importancia? ¿Estás pendiente de la aprobación ajena o periodística? No, no, no. ¿No te haces mala sangre si agarrás una revista y dices...? ¿Y con Real por qué están tan peleados? ¿Eran muy amigos y por eso...? Preguntarle a él. Preguntarle a él. Se psicoanaliza, esto me consta de cuando éramos amigos, pero parece que no le da resultado. Porque no me puede sacar de la cabeza. No puede dejar de nombrarme. ¿Y vos ves los programas de Chimento? A veces, a veces. ¿Y qué pasa? ¿Cuando empiezan a hablar de vos, ponés más fuerte o cambias de canal? No, me hago una siesta. Tengo una hora para hacer la siesta. Hay muchos que analizan desde el punto de vista intelectual el fenómeno del travesti. ¿Qué pensás vos que se genera con el fenómeno Flor de la V? ¿Por qué le va tan bien a Flor de la V? Si Flor de la V fuese una señorita, le diría tan bien, está ese atractivo, ese morbo. ¿Le va bien porque es carismática independientemente del documento? Es una talentosa, natural, porque se ha perfeccionado, porque se autoexige. Es muy autoexigente. Y tiene un carisma con el público y una llegada al público que pocas veces he visto en tantos años de profesión y habiendo manejado a los cómicos más grandes de la Argentina. Es un fenómeno extraordinario. Es un fenómeno extraordinario. ¿Le augurás una carrera? Por eso posté cuando hice la revista Diferente, además el título era perfecto. ¿Hace cuántos años que conocés a Flor? Ella debe ser siete, ocho años. ¿Y alguna vez te exitó? No, no, pero jamás la vi como hombre. No puedo tratarla como otra cosa que una mujer. No te imaginás, hay mucha gente que se quiere retirar. Hace poco acá vino Araceli, tiene la mitad de tu edad y ya piensa en la retirada. Vos te pegás un tiro si te tenés que jubilar, no hacer más cosas. Pero eso no pasa. A mí, cuando dejé de jugar, ya antes decía, bueno, a los 40 largo. Yo te lo dije, cuando yo me crié, la expectativa de vida en la Argentina era de 60 y pico de años. Y a los 50 eras un viejo. Claro, a los 60 años. De hablar. De ahí todavía algunos pelotudos periodistas o mobileros que dicen atropelló a un anciano, el colectivo atropelló a un anciano o a una anciana de 65 años. El tipo corre el kilómetro por día. Sí. Claro. Y juega al tele y por ahí tiene la novia más joven que... O es gerente de una multinacional y maneja a 3.000 tipos. Seguramente. Este... Entonces, cuando volví de eso y consolidé mi patrimonio, dije, bueno, ahora jugué hasta los 50 y largo. Hasta los 50 dije, 5 años más tiro. Es una zanahoria. Llegué a los 60. Cada 5 años digo largo. Ya ahora pienso en largar a los 75 si sobrevivo. ¿Te da fiaca ir a trabajar a veces? No, lo hago con gusto. Yo voy a la... Además de la televisión y las cosas que hago, planeo otros negocios, este... Voy al teatro todas las noches. ¿Sos de llorar, Gerardo? Tengo lágrimas fácil. ¿Sos de lágrima fácil? Sí. Soy muy sensible. Y al aire no sos de llorar mucho, ¿no? No, me ha pasado en algún momento de... Si, por ejemplo, estuviera en el aire recordando la muerte de Fidel, es muy probable que se me llenen los ojos de lágrimas. O a veces cuando cuento el episodio de cómo murió Huguito, el último minuto de Hugo, también. Pero de pronto recuerdo a mis perros queridos y eso... Con Hugo se despidieron bien, en paz, todo bien. No, por eso te digo, bueno, vos querés verme llorar. No, 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 lo que vos sientas. Yo me había dejado... Le hice el cumpleaños el 18 de diciembre. Porque su último 18 de diciembre le organizé yo una cena con sus amigos, se la regalé yo. Fue mi regalo cumpleaños. Además de una botella de un vino, de un Chateau Margaux, cosecha 69, que disfrutó al otro día, al otro día me llamó y me dijo, lo había tomado solas con Celia, me dijo, fue un néctar más rico que he tomado en mi vida. Y bueno, hicimos esa fiesta y después yo para el veintipico me fui a Punta del Este, como siempre. Estábamos hablando por teléfono, le dije me voy, cualquier cosa me llamás. Y el voce, me llama Celia, y era inesperado porque se le calculaba todavía unos meses de vida. Me llama Celia, Gerardo, lo interné, está internado, veniste corriendo, adquiere un avión, me vine rajando. Yo llegué al diagnóstico y cuando llegué a la habitación, no estaba internado, que estaba con el respirador, que es algo espantoso, porque el respirador te tiene haciendo un movimiento, y prácticamente estás muerto y te tiene inyectando. Como resucitando, como que volvés. Sí, sí, es una cosa espantosa. Y entonces cuando llegué, Celia se me echó en los brazos y me dice, ya se fue, ya se fue. Y me acerco y le digo, Huguito soy yo, me escuchás, soy Gerardo. Abrió los ojos, no lo podían creer. Y le abrió los ojos y miraba, me miraba, y yo le decía, si me estás escuchando, move las pestañas. Y me hacía así. Y yo le hablaba y entonces me movía las pestañas y se fue. ¿Y ahí no le podías echar la culpa a Dios porque no crees en él o te enojas en esos casos con Dios? Cuando se muere una persona que no crees que se muere. ¿Qué tiene que ver Dios con todo esto? No tiene nada que ver. Pero estamos en... ¿Por qué estás tan creyente? ¿Soy creyente? ¿Sos creyente? Dejame reportar un poco a mí. Dale, dale. ¿Sos creyente? Sí, absolutamente. ¿Absolutamente creyente? Sí. ¿Crees que hay alguien que... Más capo que Gerardo, sí. Que nos ha creado a su imagen y semejanza? Absolutamente. ¿O será que nosotros creamos a alguien a nuestra imagen y semejanza? No, yo creo que hay personas que piensan eso y yo las respeto, pero ese es el error. Porque ahí es donde piensan que Dios castiga, que Dios es malo. Yo creo que es a la inversa, que Dios creó al hombre. Pero bueno, esto es para polémica, no en el bar, sino en el cielo. Por eso, yo creo que creen que el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. Porque si no, ¿por qué tenía que ser a nuestra imagen y semejanza? O a la de él. ¿Y cuál es el sentido de todo esto? ¿El sentido de todo esto? El aprendizaje, la evolución. O sea, que hay otra vida. Bueno, no hay nadie que lo pueda demostrar. Ojalá me ponen la tapa. Lo malo es que si me ponen la tapa nunca se enterará nadie. ¿Por qué se tienen que enterar? ¿Por qué todo es para que se entere? Entonces, ¿por qué tenés que creer en un verso? ¿Por qué tenés que, Noel? ¿Tenés que no? No, es que... ¿Por qué es un verso? Es una idea que estamos charlando. Es una idea que sirve como consuelo para el temor más grande del hombre que es la muerte. Cuando le perdés el temor a la muerte, también le podés perder el respeto a ese hermoso verso. Es un hermoso verso, es muy lindo, muy sugestivo, está lleno de anécdotas preciosas. Además, convivir con alguien superior a uno, para cuando uno es un poco soberano, no es fácil. Es que hay algo superior a nosotros. ¿Qué es? Hay un orden. Hay algo. Pero no creo que sea una persona, ni un dios, ni nada. Sino que es una emergente, un montón de cosas naturales. Yo soy evolucionista. Sí, sí. Y evidentemente se maneja. Pero ese orden nos puede destruir a todos con un tsunami en el río de la Plata. Pero previamente el hombre hace un desastre en su hogar para que pase eso. Bueno, pero eso tiene que ver con, ya estamos hablando, esta preocupación actual por el medio ambiente. No, no, tiene que ver con que hay que hacer lo que corresponde a la vida. Hablamos tanto en medio ambiente, no será que decimos medio ambiente porque quedó nada más que medio. Quedó medio ambiente. Y tuvimos la otra mitad. Gerardo, este... No, no. Tus padres eran judíos. Sí. ¿Iban al templo? ¿Vos ibas al Yil? No. ¿Hiciste bar mitrué? No. No. No, no, no eran creyentes. ¿Cómo te gustaría cerrar esta nota? Mamá era un poco más creyente. Tu vieja un poco más. ¿Cómo te gustaría cerrar esta nota? ¿Te gustaría hablarle a alguien? ¿Te gustaría decir algo? ¿Te gustaría decirme algo? No, la pasé bien. No tengo más reflexiones. Fue un... Estoy tan acostumbrado al reportaje, Ari. He pasado esta segunda mitad de mi vida de reportaje en reportaje. El tuyo fue muy interesante, sacaste cosas que no había dicho y me resulta confortable que no le tengas miedo a la muerte porque creas en un Dios que te va a prolongar la vida después. Por lo menos empecé por no tenerle miedo a Gerardo. Hasta el sábado. Si fuera tendrías el derecho. ¿Pedís disculpas o te cuesta pedir disculpas? Porque alguna vez en ese enojo, ¿a uno le pasa? Cuando se dio la situación le he pedido disculpas. Gerardo, cuando... Y las aceptó también. Las aceptas también. ¿No sos rencoroso? No, no. Soy memorioso. Memorioso. Entonces, ¿sos un poco rencoroso o no? No, soy memorioso. Está bien. Bueno, pero a veces es que hay que olvidarse para perdonar. Bueno, de pronto le concedo esa licencia a mi memoria. Está muy bien. Cuando eras chico tus padres te exigían mucho, volvías del colegio y si traías, no sé, un 9, te preguntaban por qué no un 10. ¿Te preguntaban cuánto había sacado Fernández, cuánto había sacado Pérez? No, en este caso no había nada de eso. No había exigencia. Mis viejos eran fantásticos, eran maravillosos. Además tuvimos la suerte, Uitu y yo, mi hermano y yo, de vivir con un matrimonio de una armonía que años después de muertos los viejos siempre lo analizábamos con Hugo y tratábamos de recordar alguna vez que se hubieran peleado delante nuestro. La paz de sus hijos, el lugar donde se criaron sus hijos, el colegio al que van sus hijos y en ese sentido Sofía hace el sacrificio de ir y venir, ir y venir. No tendrías paciencia, por más que los quieras a los chicos hay una edad que uno no tiene paciencia. No, no, a esta altura no tendría paciencia. Los quiero mucho a Agustín, a Joaquín. ¿Te hubiera gustado tener un hijo con Sofía? ¿Estuvo en los planes? Sí, pero no, 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 no ahora, no ahora. No, pero hace muchos años que estás con ella. Sí, pero ya no, no. No, ya no. En su momento lo barrastraron. Yo creo que hay una edad para tener hijos porque yo podría tenerlos y estoy condenando a mi hijo a ser un huérfano prematuro. Coincido absolutamente. Por más que estoy sano, pero de cualquier manera puedo vivir un año, diez o veinte. Como cualquiera de nosotros. No quiero un chico que esté pensando que al viejo se le puede morir en cualquier momento. Seguro. A ver, la pregunta es un poquito grosera. ¿Te cagás en la muerte? Porque sos un tipo que estuvo con algún asusto cardiológico, no sé si albor... Antes de entrevistar a Gerardo Sofovich pensaba que es una persona que genera temores, tal vez inhibiciones entre quienes lo entrevistan. Vamos a ver cómo me va con Gerardo, creo que es un personaje muy rico para descubrir. Bienvenido, Gerardo, ¿cómo te va? Gracias, Sarri. ¿Vos sos una persona que en la vida eligió ser amado o ser temido? No, por supuesto que elegí ser amado. Y lo he conseguido. Yo tengo el amor de mi gente, tengo el amor del público, esto lo compruebo día a día. Estoy permanentemente... O sea, no me escondo, estoy en la calle. No, no, está claro que sí. Estoy en mis teatros. Pero asumís que generás en quienes trabajan como temor o... Yo creo que es un temor reverencial que se ha dado con los años. Soy la figura más antigua de la televisión. Tengo 50 años de televisión y sí, hay gente que de pronto se encuentra conmigo y no podíamos encontrarla. A ver, ¿no peleaban porque había armonía o porque tu mamá estaba como tratando de que tu papá estuviera contento? Vivieron enamorados todas. Vivieron enamorados. Y además, en mi caso particular, eran casi siempre 10, eran muchos 10. ¿Sos un tipo celoso, Gerardo? ¿Celoso? ¿Celoso? Sí, soy celoso de mis afectos. No tengo celos de Sofía porque tengo la seguridad absoluta en el caso de mi mujer, pero de pronto soy celoso de los hijos de Sofía. ¿Por qué? Por ejemplo, ahora contame la historia. No, porque bueno, ya esa vida, la relación que tenemos nosotros desde hace muchos años, se concretó con nuestro matrimonio porque yo tenía ganas de que fuera la señora de Sofovich. Pero Sofía es una madre admirable y a mí me parece realmente fantástico que sea así. Y ¿por qué vivimos en casas separadas? Precisamente para no alterar. Y tiembla. Y se pone a temblar. O gente que convoco para trabajar conmigo y creen que entran en la cueva del terror. ¿Algún mérito hiciste para esto? A lo mejor a veces te enojas mucho, te echabas o perfeccionista. No, es mito, sí. Soy exigente, pero la exigencia comienza conmigo. Soy el primero, me autoexijo. ¿Que sos despiadado con vos mismo? No, no, no soy despiadado con nadie, tampoco soy bastante indulgente conmigo, pero me exijo, me exijo. Entonces, y todo esto viene a partir de que uno convoca a mucha gente. Y soy un generador de fuentes de trabajo sobre la vida, mucha gente. ¿Sos, perdoname la pregunta, en algún caso maltratador, Gerardo? No, tampoco. Tampoco, al contrario. Los que trabajan conmigo te lo van a poder confirmar. Cuanto más me enojo, más bajo hablo. Es como una reacción natural. Esto de que esté hablando bajo no quiere decir que estoy enojado con vos. No, está muy bien. No, está muy bien.